Hola Gazapos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me acuerdo de cómo graba este Ángel Verdugo cuando hace sus mañaneras y pues, digo, me ha dado un poquito de risa. Pues han pasado varias cosas precisamente estos últimos meses, que me hacen pensar que la situación, aunque nos la quiere apintar, pues que estamos muy felices o que él tiene otros datos, pues nuestro presidente ya no las trae todas consigo. Varias declaraciones, no sé con qué objeto. El otro día estaba escuchando la mañanera por puro masoquismo y lo estaba viendo en YouTube y estaba hablando sobre la austeridad y esto y lo otro y se le ocurre sacar la cartera. O sea, eres el presidente. O sea, no espero que pagues todo tú de tu bolsillo en ese momento. O sea, hay un presupuesto para los mismos gastos del palacio que es donde está viviendo y tantas otras cosas. Yo sé que él, pues, se quiere hacer pasar como del pueblo e incluso, pues se baja a los Oxxos a comprarse un café, a comprarse lo que ocupe. Pero, pues la verdad es que ya hay varias declaraciones que me hacen preocuparme de sus facultades mentales, la verdad. Cuando, digo, desde la campaña, ¿se acuerdan? El Ricky Ricky King, canallín, y otras tantas declaraciones. Pero ya como presidente ya es donde se empiezan a erizar los pelos. O sea, miren, antes, antes, antes me iba mejor. La verdad, ahorita yo sí lo estoy viendo un poquito bastante difícil. Pues me tuve que cambiar de domicilio porque hubo un incidente y pues tuve que llover por la seguridad de mi familia. Y pues decidí, pues, rentar una casa y pues ahorita tengo flotando toda la inversión. Que, digo, tampoco era mucho, pero pues la inversión que yo tenía, pues la tengo ahí flotando. No me la han podido devolver y yo tengo que ver por mi esposa y por mis hijos. Pero, en fin, nos enteramos de que no esta administración, sino otras administraciones, pues habían destilfarrado y ya no los sospechábamos y ya se había investigado. Y no era de no esperarse, vayan, que las otras administraciones hubieran robado. Pero la forma en que Andrés Emanuel hoy en día está llevando al país es de pensarse. Porque, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, eso sin contar que ya tenemos refinerías que no están funcionando al 100% de su capacidad, pues es invertir en tecnología que, si no consideramos ya obsoleta, en unos cuantos años ya lo va a estar. Yo recuerdo hace, pues como 10 o 15 años, que los Emiratos Árabes comenzaron a hacer lo que es esa torre tan grande, el Burj Khalifa, la torre más alta del mundo. Ellos ya estaban apostándoles al turismo y a este tipo de inversión para su país, porque ellos mismos consideraban que para el 2016, ellos, o por lo menos, o sea, el petróleo ya no sería algo viable. Gracias a Dios, porque la tecnología actual no nos permite hacer una transición sin exabruptos a un modo eléctrico, pues seguimos utilizando la química del petróleo para, pues para funcionar, tanto carros que cada vez es menos, pero pues para muchas otras industrias se utiliza el petróleo. Pero los Emiratos Árabes ya estaban considerando cambiar de sus, vaya, hábitos normales de ser, pues eso, jeques árabes que vivían del petróleo. Y hoy en día, pues, puedes ver, pues la ciudad, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Pues esta ciudad donde está la torre, pues ahorita se me fue el nombre, pero bueno. Pero si me entienden, o sea, ellos mismos, que ya se dedicaban a eso del petróleo, ya estaban soltando eso, ese paradigma que ha sido el petróleo para muchos países, muchos pensamientos, o sea, rondan en el petróleo. Ellos no, ellos invirtieron en sus ciudades, invirtieron para que la gente vaya y se distraiga y se distraiga y turisteen y haga negocios. Pero esa es la visión de empresario. El remanuel quiere invertir como 8 mil millones de dólares, creo, o de pesos, pero en sí la cuestión ahorita no es tanto la cantidad. Ya el chiste es que quiere invertir en tecnología que los que saben ya consideran como que lo que saques de ahí es ganancia. Ya no le muevas, ya lo que vaya a salir del petróleo es lo último que le vamos a sacar y ya no va a ver de dónde sacarle más. Hace mucho que México dejó de producir, hasta donde yo sé, el petróleo crudo como lo conocemos, el petróleo ese líquido, sino que ahora hace un petróleo pesado que necesita de otros procesos que nuestras refinerías actuales, pues no tienen, o hay muy poca capacidad para ese tipo de petróleo. Entonces, si importábamos petróleo, era para refinarlo en las refinerías que sí teníamos y vendíamos el petróleo pesado que nosotros tenemos y producimos a otros para que ellos que tenían la tecnología, pues la procesaran. E importábamos gasolina, pues porque como no podíamos, como se dice, pues completar ese círculo, pues terminábamos con, digamos, importando petróleo líquido para poder refinarlo en nuestras refinerías que no están jalando al 100% y vendiendo el pesado para poder que alguien lo procese, porque nosotros no podemos, y la gasolina, pues que tampoco, como no están funcionando las refinerías a su máxima capacidad, pues se tenía que, pues que no, que no se podía sustentar nuestro consumo de gasolina. Esa es otra, aunque otra vez no consta de esta, es el problema de esta sola administración. México no tiene una reserva de gasolina o una reserva estratégica como Estados Unidos. Estados Unidos se le puede cortar toda la importación de petróleo y de gasolina y aún así pueden seguir viviendo como viven durante dos meses. México no puede sobrevivir dos días si se corta el suministro y ya lo vivimos. ¿Por qué? Porque simplemente cerraron los ductos y pues fue imposible llevar suficiente gasolina para lo que era la cantidad de vehículos que se mueven en la ciudad. Y cortó el pánico y etc. Pero bueno, vaya, que me preocupa sus declaraciones, su visión sobre el futuro. O sea, si ese dinero de dos bocas estuviera invirtiendo en energías renovables, otro daño me encantara, ¿no? O sea, vaya, lo vería con otros ojos a este hombre. Pero invirtiendo dinero bueno al malo, eso sí me preocupa. Eso de fuchi huácala a los malos, pidiéndoles que por sus madres dejen de hacer cosas malas, diciendo que va a acusar a aquellos que hagan desmanes con sus madres, padres, con sus abuelos. Ya, o sea, ya es una persona que necesita irse a un asilo. Ya no es capaz para gobernar. Y si no, vean una mañanera. O sea, no vean el resumen de ningún canal. Vean una mañanera. Y escúchenlo, las pausas tan largas que hace. Digo, yo no me considero una eminencia en elocuencia. Pero, de verdad, es desesperante escuchar la velocidad normal. A mí me da risa que Chumel Torres y la máquina 501, cuando edita las mañaneras, cualquier declaración del presidente, le acelera o le... Bueno, le acelera porque si le cortas los sonidos se presta a que parezca editado. Pero, pues, es que es necesario. O sea, tienes que subirle ahí la velocidad para que... Para que no te aburran. En fin. Pues, ustedes que piensan... Waffles y Gazapos que ven este video. Pues, les quiero pedir ya por cierre. Les quiero pedir su ayuda. Bueno, pásense por mi canal de Curso Taller de Dibujo y vean unos cuantos videos. Digo, yo sé que aquí, pues, nada más me escuchan 20 personas. Pero, bueno. Este... Pues, pásense por Curso Taller de Dibujo. Vean algunos videos de la última temporada. Ignoren los timelapse y los speedfrains que hice. Yo sé que me convertí en lo que odié toda mi vida. Pero, la verdad, pues... Estoy tratando de conseguir más clientes. Estoy tratando de... De organizar mis... Mis tiempos. Quiero invertirle al canal. Pero, pues, cada vez es más difícil realmente destacar en YouTube. Porque se necesita una muy grande inversión y aún así no la tiene segura. Por lo visto, pues, no. No soy tan carismático como para... Pues, hacerme viral. Pero, bueno. Yo lo intento por mi familia y espero que... Que ustedes aprecien ese intento. Bueno, voy a hacer otro video. Pero, pues, ya hablando un poquito más de mí en Curso Taller de Dibujo. Porque sí, necesito de su ayuda. Ya ven que... Pues, a los políticos y a los artistas... Pues, más conocidos, pues, se les condonan deudas en hacienda y todo eso. Pero uno que está de a pie, la verdad, ahorita no puedo ni hacer recibos. No puedo ni hacer recibos. Y necesito cobrarle a mis clientes para poder pagarle a mis proveedores. Pero, bueno. Gracias por su atención. Si llegaste a este punto, quiere decir que... Pues, te importo de alguna forma. Yo sé... Este... Pues, que se quedaron hasta este punto... Por... Por alguna razón. Gracias y... Espero que nos veamos por otro. Gracias. 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 Gracias.